¡Oh! ¡Tienen sus trucos! Durante el resto del día, Goggles, Croaker y yo estuvimos hablando de lo que nos dijo Arnie, que jamás saliéramos del pantano y que nunca, nunca debíamos hablar con humanos. Sabíamos que Arnie probablemente tenía razón, pero a veces saber que uno no debe hacer una cosa hace que desea hacerlo más todavía. ¡Ah, luciérnagas! Será mejor que volvamos a casa. Son ligeras, pero llenan. Chicos, ¿creéis que Arnie tiene razón sobre lo que hay fuera del pantano? No, solo intenta asustarnos. ¡Pues lo ha conseguido! ¡Imaginaos que te asesinen y te cocinan! Y te coman vivo. Sopa de cien pies y cebada, mi cena favorita. ¡Gustavo! ¿Puedes ponerle la mesa a tus hermanos? ¡Claro, mamá! ¡A cenar, chicos! ¡Hora del baño! ¡Hora de ir a la cama! ¡Hora de ir a la cama! ¡Hora de ir a la cama! ¡Mantén la fe! ¡Sigue tu estrella! ¡Aunque lejos esté! ¿Qué? ¿Me has oído? ¡Has dicho mi nombre! ¡Gustavo! ¡Oh, sí! ¡Oh, lejana y brillante estrella! ¿Estrella? ¡Soy tu madre! ¡Ah! ¡Hola, mamá! Es muy tarde. Ya deberías estar en la cama. Oye, mamá. Una vez me dijiste que había una estrella con mi nombre. ¿Lo recuerdas? Así es. Pues, ¿y si... ¿y si no pudiera alcanzar mi estrella desde aquí? ¡Ah! Este pantano es muy grande. Desde aquí puedes alcanzar cualquier estrella. Sí, sí, pero mamá... Es hora de que te acuestes, cariño. Vale, mamá. Ahora mismo voy.